Su amor es esa gran bendición que Dios te ha dado a mi vida No me abrazas tan fuerte y un beso endulza mis días y mis sueños Te améste cada día de mi vida con solo una sonrisa Tu amor como un mar es tan grande, hermoso y tan incomparable Te amo desde el instante en que te vi, te amo Si tu supieras lo que yo te amo, con el amor de mi alma Te amo, te amo, te amo Y si volvieran a ser más te amo Un segundo siempre es igual a un año A un metro de distancia yo te extraño, te extraño Te amo Sé que no he explicado soñar Con tus besos y amarte una eternidad Te amo Desde el instante en que te vi, te amo Si tu supieras lo que yo te amo Con el amor de mi alma te amo Te amo, te amo Y si volvieran a ser más te amo Un segundo siempre es igual a un año A un metro de distancia yo te extraño, te extraño Te amo Te amo Y si volvieran a ser más te amo Un segundo siempre es igual a un año A un metro de distancia yo te extraño, te extraño Y te amo Y si volvieran a ser más te amo Te amo